... Ponemos el conocimiento que la Municipalidad Provincial de Asándaro no ha autorizado la instalación de carpas, ni parcos, ni ha cobrado ni un solo centavo. Señores y señoras, la Municipalidad cumple como realizar en coordinación con la comunidad. La Municipalidad Cumplea El señor Becari, alcalde de la Municipalidad Distrital de Salinas El señor Silberio Mamani, alcalde electo El señor Edgar Quispe, el señor Amador Condori El señor Crisólogo Centeno Sábana El señor Amancio Amancio Cescelaide Son los padrinos de esta danza Rivalas de San Fernando El señor Crisólogo Centeno Sábana El señor Moro El señor Strato El señor Dr. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!